No lo sé chicos, yo recuerdo que hace un año, cuando venimos a San Luis, están mucho más premios, ¿no? A ver, tal vez no los estoy escuchando bien. A ver, San Luis, ¿cómo se están pasando? Eso. Bien, amigos, queremos escuchar todas sus palmas. Bien, amigos. Bien, amigos. Bien, amigos. Bien, amigos. Bien, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!